Los resultados operacionales en contra de estructuras del narcotráfico en el Guaviare se dan gracias al trabajo mancomunado entre las diversas fuerzas del Estado. Así lo expresó el comandante del batallón aerotransportado número 21 Batalla Pantano de Vargas, con sede en la ciudad de Granada. Ese trabajo mancomunado con la Policía Antinarcótico de San José del Guaviare, que el día de ayer se dio, donde se ubicaron 323 granadas de 40 milímetros, 324 granadas de 60 milímetros, unos morteros para esas armas que tenía el frente o gado residual, estructura número 40, un torno industrial y un compresor, logrando de esta manera neutralizar unas posibles acciones que tendrían estos gado residuales para en contra de nuestra fuerza pública o en contra de la población civil. El oficial destaca las acciones cívico-militares e invita a la comunidad de Mapiripán para el próximo 22 de abril. Está pendiente una jornada de acciones al desarrollo en el municipio de Mapiripán, el cual se llevará a cabo el día 27 de abril. Esperamos contar con toda la población que se acerquen y participen de esta acción integral.